de frutería la chata a regalos la chata que os parece os explico por qué esto es muy simple porque estamos aquí con susana que como ya nos comentó en el primer vídeo de presentación también nos hacía cestitas de regalos y claro vamos a ver ahora en vivo y en directo cómo nos hace susana una cesta de regalos bueno susana hola qué tal nos abre para aquí una cestita que una cestita que me han encargado bueno a ver que tenemos que podemos echar la cestita cuéntanos susana todo lo que quiera se me llama y me dice el precio que quiere y te pongo lo que quiere de fruta de mermelada tengo miel chocolate hay de todo está por ejemplo me ha dicho que quería unos 30 euros por ahí pues yo se lo preparo 30 euros que era para la suegra que lo descambia todo y estoy seguro que no lo va a descambiar hombre por supuesto esto es un regalo que aceptas seguro ahí es verdad y entonces pues está por ejemplo de 30 euros ya llama llama por teléfono yo le he dicho más o menos lo que entra y ahora cuando ya la tenga esa se la le mandó la foto y ya me dice si o no y ya luego ahora cuando ya cerremos recogemos aquí yo se la llevo ella me mandó un bisu y ya está el regalito a casa de la suegra hoy que bien no que sencillo todo entonces vamos por partes susana hemos dicho la fecha ya te ha dicho lo que quiere más o menos de dinero entonces tú la fecha las ajusta al presupuesto de cada uno hay gente que me dice pues no quiero solo quiero fruta pues ya está pues en vez de una pieza cita de cada por lo menos más cosas o no le gusta ya no le gusta a los las manzanas por le pongo otra cosa entonces ya para para rematar por el alma le pongo una botellita de aceite mermelada de las naturales miel luego le pongo la uva una pedita porque estas cajitas pequeñas luego la tengo más grande ya es según el presupuesto claro yo por ejemplo si llego aquí y te digo que me quiero dejar yo que sepa un regalo de navidad de esto que me quiero dejar yo que se puede 50 60 euros pues tomase una cechita más grandecita claro más grande y si no ya pongo me pongo a hacer las cuentas y digo me sobra bastante como me voy a ir al lado a chancutería marín muchacho muy guapito no será tu marido no es mi amigo es mi amigo y entonces pues ya le puede poner jamón le puede poner queso le ponemos vino ya es según el presupuesto hago lo que lo que según el dinero hasta de 20 euros la he hecho para una muchacha que quería un detallito para una profesora del colegio a mí ya está bien entonces nos podemos ajustar tanto en precio como en productos porque ya ha comentado tenemos frutas tenemos mieles tenemos mermelada el azúcar el chocolate lo que quiera y luego ya después nos cambiamos por allá y le pongo jamoncito el queso todo lo que según el presupuesto porque hay gente que la verdad no tiene o a lo mejor en una cesta entre tres o cuatro y te puedes gastar más dinero no depende o algo lo que te has dicho un detallito que también lo que acabas de comentar antes esto seguro que no se descambia esto es un regalo fijo que a todo el mundo cual cualquiera le gusta esto seguro que no lo va a descambiar la muchacha que se lo va a regalar a su suegra hombre por supuesto es todo esto tiene una pinta esto es todo para comer que a lo mejor me dice es que a ella no le gusta la miel pues le meto otra cosa le meto más un chocolate o le meto a lo mejor en vez de tres manzanas por elemento cuatro ya voy yendo sobre la marcha bueno está muy bien regalo personalizado total claro hay muchas frutas de temporada que pasa que claro toda la cesta a la vez las cosas también se echan a perder entonces tiene que ser una piecita de cada según la gente que haya en casa depende mucho es eso de la fruta también la que sea por el tema de que hombre si no se nos va muchas frutas y nada más que una persona pues no sé no le da tiempo comérsela bueno esa nave cuenta nos ha comentado que tú la puedes llevar a casa no también yo me llama por teléfono y yo no tiene ni que venir aquí ya me llama me dice el presupuesto que tiene se la hago se la mandó por whatsapp antes de hacerla y ya ella es importante antes de eso bueno la mandamos para que la persona vea oye cómo queda si le gusta si no hay poquita de esto hay pues está bien o ponle más cosas y ya está y luego ya me manda el bizu y yo cuando termine pues se la doy el mismo día te la podemos encargar susana si más o menos en el día si se la puede hacer depende también entiendo la acecha que sea en el sentido de que hombre si una acecha pequeñita es más fácil si es una muy grande igual y no tengo mucho sitio pero vamos normalmente me apaño yo aquí si no como me llevo todas las cosas se la preparo en mi casa y pero normalmente el agua aquí siempre el agua aquí entonces con el mismo día un día ante la acción te podemos encargar la cechita vamos en el mismo día normalmente este lado con el mismo día bueno entonces perfecto susana bueno recordar también que eso que teníamos las mieles no que también se puede hacer una cesta a lo mejor de mieles y de productos más y naturales naturales ya ya te digo que la cesta es personal que la puede hacer lo que quiera escúchame y para mí eso que me gusta mucho chocolate una cesta entera de chocolate también me hace pues sí porque hay 66 modelos pues de seis clases y un montón de tabletas de cada uno claro de plátano de franguesa de menta chocolate canela una cesta de ricos eso también te lo puede hacer así y hasta el chocolate y los acompañamos con una mitad de jamón de allí ya que estamos los productos o con vino con vino también es bueno y no te combino qué rico pues bueno susana saber que un ramón enfoque a ver cómo nos ha quedado la cechita anda también le llevo la tarjetita y ya lo rellena la rellena bueno si quieres también se la puedo rellena yo si se la llevo personalmente a la del regalo o ella me dice lo que le pongo se lo pongo a mira qué bien para que tenga también su detallito en las flores no claro la tarjetita el papelito de celofán y su moña gigante no falte de regalo es a mí me ha encantado la verdad yo ya tengo escúchame ahora tengo yo un montón de compromiso tú me vas a hacer chita de ésta claro tú me llama yo te la hago perfecto susana me encanta si quiere venir por ella también aparca y un momentito y yo le saco la cesta no tiene que aparcar y nada hoy que alegría pues bueno susana muchísimas gracias por atendernos aquí hoy y por enseñarnos los secretos de tu fecha gracias ustedes recorda que estamos aquí en el mercado ingeniero torroja la plaza de abasto en el puesto 53 la chata